¡Suscríbete al canal! 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 Primavera, verano Desde la Ciudad de México Para todo el planeta Tierra Llega un hombre Mitad humano Mitad reptil Ser mitológico Algo nunca antes visto Desde su aparición Y también viene El que domina la constante de la gravedad De 9.81 metros sobre segundo al cuadrado A máxima velocidad Estos hombres que dominan Todas las leyes físicas y químicas Primero El Rey del Aire Aero Está Acompañado de Drago Señoras y señores Amigos de la televisión Ciudad de México Como oficial para esta batalla De relevos sencillos Nadie mejor que Raúl Copete Salazar ¡Lucharon! En una batalla Que definirá A los retadores Por el campeonato De parejas Se celebrará Se celebrará En Ciudad Juárez Y enfrentarán A Pagano Mesías Cuervo Y Escoria Solo uno De estas parejas Solo una de estas parejas Podrá ir A verano de escándalo Para enfrentarse Por el campeonato De la especialidad Están listos Están listos Luchan Por el pase a verano De escándalo A una caída Te la voy a dejar de tarea Sí señor Dígame A ver ¿Qué puede salir De una lucha Entre cuatro técnicos? Yo por lo pronto Traigo una almohada No hay rudos No hay felicidad Déjame decirte algo ¿Y empezaste Rivera? Hay que fijarse Y hay que estar muy cerca Con él Con el Aussie Con Australian Suicide Que en las últimas ocasiones Ha estado muy 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 enojado Sobre todo por el resultado De la última ocasión En donde perdió Con Bengala La oportunidad Del campeonato Seguramente ustedes lo recuerdan Hay un rumor Que es bipolar Que es un radical Que es un maldito Australian Suicide Australia Suicide es bipolar Hay que darle Unas de esas pastillas Píldoras O cápsulas Pero observamos El sol Efectivamente Ahí observamos Al más fuerte A este que es Bengala Que aparte de ser fuerte Sumamente rápido Pero que me dicen Del hombre que tiene enfrente Llamado Aerostar Mitad ser humano Mitad reptil A máxima velocidad Patadas frontales Dobles para ser exactos Y que me dicen De Australian Suicide Que sube a la torre latino De ahí Se va a la torre mayor Vuela Complementa con patadas Pero parece Aerostar Rudo, rudo, rudo Rivera Y vemos en el juego De cuerdas Aerostar Magnífico El equilibrio que tiene Va por el rival Lo está planchando Uno, dos Y en ese taparlo Solamente llegó a dos Don Raúl Salazar Conocido como el Copete Ese es el que imparte justicia Australian Codazos al rostro Aerostar Con el juego de cuerdas Magnífico Y al nivel que le conocemos Ahora es raro Verlos enfrentarse Cuando muchas funciones Han sido aliados Que buena bajada Del australiano Mucho mejor la respuesta De Aerostar Wow Ya hay cara ahí Es que es increíble Lo que puede hacer Este radical bipolar Enojado Muy molesto E inconforme Australian Suicide Ahora Vean ustedes También lo que puede hacer Este increíble Ya internacional Superestrella De Corea A Londres De Londres Alemania De Alemania Todos Estados Unidos Aerostar Aero Pero también Viene otro Superinternacional Trago Mitología Y pasión Preparación Y disciplina Bonito impulso Wow Nos sorprende a todos Vean lo que hace Aerostar El mortal hacia atrás Pero con un impulso Vertical Sorprende a Australia Su ensayo Bengala Que te parece eso Bueno pues Me están quitando Lo bocón Porque si Están dando Buena lucha Ahí está Vamos a ver Trago No repite No repite Quiro Ya se lastimó La pierna Al parecer La tibia Y el peroné De Aerostar Es que le ha sufrido Mucho a este chavo Que bárbaro Eso lo puede mantener Fuera durante Muchísimo tiempo En la lucha libre Recordar hace algunos meses También como Se lanzó Y se quitó Superfly Hace cuatro años Una de las estrellas Triple actor Garza Nos ganó en el camino Se le recuerda Con cariño Con afecto El rey del tornillo Vámonos El querubín De Monterrey Que que Australian No sabe para dónde ir Sin embargo En ese Estar equivocado Encuentra A su rival Aerostar Va por él Se estrella Qué bien Ahora Es Aerostar Que va sobre el muñeco De peluche Tigre de peluche Ya lo tiene Ajá Pues creo que no A la una Ahora sí Ahora sí Dice dos Dicen No sé Solamente dos Déjame ver Fueron dos Sí dos Así ahí está Raúl Salazar Diciéndonos Que solamente dos Uf Podrían haber sido tres Sí No Yo estoy de acuerdo No es cierto hombre No, 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 no Le faltó velocidad Ahí al Copetes Vean la espléndida Toma que nos manda Nunca has tenido La maldita reuma Cómo no Entonces entiéndelo Por favor No hermano Pues me llevas Como 45 años Rivera Jamás he sufrido De la reuma Ni mucho menos Por eso entiéndelo Pobrecito Ay, ay, ay Ahora vean nada más Al dos por uno Técnica de la gandalla Lo que está sucediendo Ahora sí Te escuchamos Señor Te escuchamos Es lo que está Gritando Australian Suicide Porque está en el cielo Vuela como un auténtico ángel Cae desde el cielo Y ahora sí Cada quien con su cara Se las voltearon Así es Aquí están formadas las parejas Vean ustedes Este salto espectacular Movimientos que solo pueden verse aquí Con el estilo único De estos high players Ahí lo tiene En puente olímpico Antes un suplex Ahí lo está Ahí lo Ahí lo Ahí lo Ahí lo Solamente dos La gente está súper prendida No saben hacia dónde ir Si al bando de Drago y Aerostaro Bengala Y Australian Suicide Recuerden que los ganadores La pareja ganadora Irá a verano de escándalo Para enfrentar a Pagano Mesías Cuervo y Escoria Sí señor No hombre Es un pasaporte Para subir al cielo Para subir al estrellato Y atención Porque a máxima velocidad Vean nada más Cómo están rompiendo La velocidad del sonido La velocidad de la luz La patada frontal Es buena por parte de Australian Suicide Ahora está fallando Vean la agilidad Que tiene este hombre Conocido como Drago El enmascarado Doble patada Los dos a la lona Puede contar ahí el copete Australian Suicide Con todo Y esa bipolaridad Qué tremendo luchador es Rivera Aquí están Los cuatro valientes Están agotados Es un calor infernal En la ciudad de México Y eso Obviamente desgasta Venga la Sube Aerostar Va por él Lo proyecta Vean qué buen movimiento Cuando caen cerca De nosotros Cómo se siente el golpe O sea Cómo se oye el impacto ¡Ah! ¡El muertito! Dios mío ¡Se lanza hermoso! Aerostar Pero vamos a ver Porque esto Ni remotamente Ha terminado Lo clava bonito Ahí va el australiano Con un resorte Y le dice a la gente Dos más de machitos Y tres de buche Para llevar ¿Qué hará? ¡Oh! Un imploding Así es como salta Mortal Esto es increíble ¡No, mi amor! No, pero es que es increíble Lo que hace Australian Suicide Nadie puede hacer Lo que hace Australian Suicide ¡Wow! Impresionante Se le marca todo el costillar Y da justo en el blanco león Así es Efectivamente Rudo Se trajo una gaviota Lo que hizo Australian Suicide Queda para la historia La gente a través de Televisa Deportes Y los que estuvieron aquí En primeras filas Se llevaron las mejores fotos La foto para el Face Ahora intenta subir a Aerostar Pero verán Australian Suicide Como a quien sube Es a Drago Y aquí Aquí se puede definir Absolutamente todo Este que es El hombre de negro Con vivos En rojo En blanco En plateado Me refiero Al espectacular Bengala Ahora el que está fallando Es Drago Te los dejo ¡Gisoo! Bueno, simplemente Gracias, gracias Leo Reaño Así es Como se marcan las condiciones En este cuadrilátero Lo zafa Con un buen movimiento Manejo creativo Pero además Explosivo Y peligroso ¡Ay! ¿Qué es lo que hace? Las ruedas Se le empuja A Raúl Empujaron Y provoca que caiga Bengala Lastimado de la entrepierna Este tipo yo les dije Es bipolar Este tipo está loco No, no, no Aquí está el radical ¡Oh, oh, oh! Él está volteando Y siente que alguien lo empujó No se da ni cuenta quién No le sirve de mucho Porque ya se había alejado Ahí Drago De salida Lo saca de banderita Muy especial A Aerostar Se queda Drago Se queda Bengala Saben perfectamente Lo que están jugando Aquí está Yamata Norochi Su movimiento de firme Sí, lo tiene sometido 1, 2, 2, 3 Con esta llave Ha castigado A sus peores enemigos En Alemania En Londres En Estados Unidos Y ahora México Esto va a llevar A Aerostar Y Trago A Verano de Escándalo Incluye a Pisaco Incluye toda la República Mexicana Y Zapaluca también Y Condado de Sayavedra Está en la Condesa Chimalhuacán Súbale, súbale Si hay Vean Cómo este hombre sonríe No lo entiendo Aquí estamos Ganadores Si perdió ¿Por qué no para de reír? Usted es bipolar Hombre Ahora sí Ya entiendo Lo que tenía mi exnovia Bipolaridad Saludos Hasta Aguascalientes Entradón espectacular En el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera Jesús Pues aquí está La extraña Increíble Imperosímil Inexplicable Actitud de Australia Suicide Que está celebrando Tal vez Hay algo en su mente Que no podemos comprender Y eso sería quizá La única explicación Por ahora No tomaría alguna Algún brevaje Pasquilla O algo Que lo traiga De alguno Pero no lo sé No lo puedo asegurar Este es Drago Que se siente satisfecho Con Aerostar Quienes han sido pareja Por mucho tiempo Y quienes han sido campeones Por ejemplo De Chikara ¿No? El King of the Trials Lo han ganado Y ambos Bueno pues han sido Campeones de parejas Campeones mixtos En fin Tienen una larga lista De grandes alcances Y ahora van A verano de escándalo Enfrentar a Cuervo Escoria Mesías y Pagano Nada como la victoria Aunque Australian Suicide Hay que cuidar La espalda Si está cerca Australian Suicide Todo puede ocurrir Es de la Ciudad de México En la lucha previa Triple manía Para quienes viven En esta ciudad Si Aquí está Australian Suicide Gracias Gracias Por esta lucha Pero perdiste Y ahora ¿Qué le va a reclamar A Bengala Lo felicita Es que a lo mejor Piensa que ganaron No, no Ya no entiendo Absolutamente nada No entiendo Absolutamente nada Se molesta Mira Le da la mano Le está ofreciendo La amistad El cariño El respeto Y le da la vuelta Le da la espalda No, no, no Esto puede tener Graves consecuencias Obviamente Desde que llegó El vampiro canadiense Todos son graves consecuencias Pero espérame ¿Qué pasó? No está mal Australian No está mal Te voy a decir por qué Porque el tipo Reconoce el triunfo De los otros Y le está diciendo A su compañero Dándole la mano Hicimos nuestro esfuerzo Y este Tigre de peluche Vale dos quesos Algo está diciendo Astralia No alcanzo a comprender No alcanzo Mejor Porque Porque es impublicable Está dando Recetas de canguro En adobo Hacemos una pausa Regresamos de inmediato Camino a Triplemanía 25 Tras la pausa Venom, Lancelot, Máscara de Bronce Y Raptor Están listos para la lucha Más importante de sus vidas ¿Cuál será la sorpresa Que preparó el vampiro? Más adelante Los campeones de parejas Dark Hervo Dark Escobia Se preparan para derrotar A la pareja de novio El Mesías Y Pagano Duelo de auténtico Nivel cardíaco Duelo de auténtico 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 Gracias.